Buenas noches, las noticias más importantes de la jornada en el noticiero. Otro triunfo de Ecuador en el Giro de Italia y la preocupación por el aumento de casos de COVID marcan la jornada. Sean todos bienvenidos a la información. ¡Va a ser victoria, sí, para Jonathan Narváez! ¡Es el momento de abrazar! Segunda etapa del Giro de Italia. Amigos, otro triunfo ecuatoriano en Europa. El ciclismo está de fiesta una vez más. Jonathan Narváez conquistó la décimo segunda etapa del Giro de Italia. Se convierte en el tercer compatriota en alcanzar esta hazaña. Richard Carapaz fue el primero en obtener dos etapas y el absoluto en el 2019. Jonathan Caicedo se alzó con la tercera etapa del Giro de este año. Narváez se ubica como el mejor ecuatoriano en la clasificación general de la competencia. Más adelante tendremos reacciones a este sonado éxito en el mundo del deporte. ¡Vistoria, victoria, victoria! ¡Vistoria para Ecuador! ¡Vistoria para Latinoamérica! ¡Vistoria para Jonathan Narváez! ¡Anótele otro Ecuador! ¡Impresionante! Y otras noticias importantes, también el coronavirus que mantiene alarmado al país por los recientes contagios y muertes. El Ministerio de Salud tiene un balance desde que se implementó la emergencia nacional. Sin embargo, en las últimas semanas se ha evidenciado en la población un relajamiento en las normas de bioseguridad. Hay preocupación en las autoridades de salud, porque hasta el 30 de septiembre fallecían semanalmente seis pacientes por COVID-19. Entrado este mes, la cifra varió, ya que en promedio de ocho personas mueren a diario en Guayaquil. El Ministerio de Salud Pública recordó que desde febrero en que se inició la pandemia, más de 12 mil personas fallecieron. Guaya se encabeza la cifra, seguida de Pichincha, Manaví, El Oro y Los Ríos. Lo que estamos viendo ahora es un gran número de personas jóvenes infectadas, con una intensidad de leve moderada, pero están ingresando a las terapias intensivas, a las UCI de los hospitales públicos y clínicas privadas, un número importante de pacientes añosos con comorbilidades, que son los que tienen menos probabilidades de resistir con éxito esta enfermedad. Según un balance del Ministerio de Salud Pública, hay a la fecha a nivel nacional más de 150 mil casos, desde que se decretó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. El boletín resalta que Pichincha tiene la mayor cantidad de infectados, el 31%, esto es 47 mil 921. De ellos, el 91% se concentra en Quito, luego le sigue Guayas con el 14%, Manaví con el 6.8%, Azuay con el 6.5%, además El Oro con el 4%. Esto es algo que se esperaba venir, tú ves que en Europa, como ya empezaron a haber restricciones en París, en Inglaterra, en Londres, en España, Madrid, y lo mismo nos va a pasar acá, en el momento en que haya más sociabilización, en el momento en que la gente se moviliza un poco más, de una u otra manera, no hay una corresponsabilidad completa de la ciudadanía de permanentemente utilizar la mascarilla, es un riesgo que obviamente nos exponemos. UCI, 100%, están entre el 95% y el 100%, la capacidad de hospitalización de casos moderados, sí hay bastantes camas disponibles, digamos que están un 50% o 60% ocupadas, tenemos un 40%, que es un buen número de camas disponibles para atender a estos pacientes que se están infectando y que no sean leves, sino que sean moderados. El 14 de septiembre el gobierno levantó el estado de excepción, sin embargo, se observa en la población un relajamiento en el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, medidas que fueron vitales para evitar la propagación del virus, por lo que resulta importante que se mantenga el autocuidado para que ni el país ni Guayaquil retornan a un semáforo rojo, Nicole Kalil, TESA Televisión. En Quito, las terminales terrestres volvieron a operar con el 100% de frecuencias y gimnasios reabrieron sus puertas, pese a las preocupantes cifras de contagios de COVID-19. La capital está cerca de superar a Guayaquil en cuanto al número de fallecidos. De a poco en Quito se retoman actividades que estaban suspendidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El miércoles el municipio aprobó la apertura de gimnasios. Una vez que se corrió el plan piloto y con resultados positivos. Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito autorizó que el transporte interprovincial opere al 100% de sus frecuencias, con un aforo del 75% en las unidades. Tenemos que seguir reactivando nuestras actividades. Esto preocupa a expertos en epidemiología, ya que Quito registra el mayor número de aglomeraciones y contagios de COVID-19 en el país. Y está a poco de superar a Guayaquil en el número de muertos por la enfermedad con más de 1.700 decesos. Tenemos que prepararnos para que se mantenga el número de personas infectadas. El chincha registra el 31.9% de contagios a nivel nacional, con 47.921 infecciones por COVID-19 hasta este jueves 15 de octubre. El 91.8% de los casos se registra en la capital. La mayoría de infecciones se dan más bien en la población adulta joven entre los 20 y 49 años de edad. Por esto es fundamental que la ciudadanía no se relaje y siga cuidándose para evitar contagiarse con la enfermedad, que aún no tiene un tratamiento específico. Isaías Cruz, TC Televisión. En la autoprotección de todos está la clave. No hay que bajar la guardia. Y sobre el mismo tema, el Centro Europeo de Control de Enfermedades difundió un primer mapa de restricciones de viajes por el coronavirus. Más de la mitad de los países están en riesgo máximo debido al aumento de contagios y muertes por la enfermedad. Más de la mitad de los países de la Unión Europea están colocados en rojo en un nuevo mapa sobre las restricciones de viaje, publicado este jueves por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, en el nuevo recurso implementado para la unificación de recomendaciones. Solo tres naciones tienen casi todo su territorio en verde, mientras que España, Francia y el Reino Unido y buena parte del este del continente están en rojo por el peligro que representa el COVID. De hecho, la Organización Mundial de la Salud alertó este jueves del crecimiento exponencial de la pandemia en Europa. El número de casos aumenta, los ingresos en los hospitales también. La COVID es ya la quinta causa de muerte y se ha alcanzado el nivel de mil muertos por día. El director para el continente de la organización destacó que el total de casos ha pasado de seis a siete millones en solo diez días, por lo que la Comisaria de Salud de la Unión Europea pidió a los países del bloque que hagan lo necesario para evitar un confinamiento generalizado. El tiempo apremia. Todos deben hacer lo necesario para evitar los devastadores efectos sociales, económicos y sanitarios de un confinamiento generalizado. Los puntos rojos en el mapa de Europa aumentan cada día. Alemania marcó un récord de más de 6.600 casos nuevos, pocas horas después de que se anunciaran nuevas restricciones. En Inglaterra, Londres y otras siete zonas del país, en total unas 11 millones de personas, pasarán del actual nivel de alerta medio a alto desde la medianoche del viernes. Aquello implica la prohibición de reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados. Por su parte, el gobierno francés aplicará un toque de queda nocturno en París y otras ocho ciudades a partir del fin de semana. Cataluña también decidió clausurar todos sus bares y restaurantes durante 15 días. Basándose en proyecciones, la OMS advirtió que podría llegarse a un nivel de mortalidad cuatro o cinco veces superior al de abril, si las restricciones se levantan de manera progresiva y prematura. Pamela Montilla, TC Televisión. Mientras tanto, en nuestro país, decenas de médicos que elaboraron durante la pandemia en el hospital de la policía en Guayaquil reclaman sus sueldos. Los profesionales esperan que las autoridades solucionen el problema lo más pronto posible. Entonces, cuando ya... Winston Argandoña es médico general y relata cuán complejos fueron sus días de trabajo durante el pico de la pandemia. Llegaban hasta 200 pacientes al día. Laboró en el hospital de la policía número 2 de Guayaquil desde marzo hasta junio y aún no recibe su pago. Él es uno de los 64 médicos que espera su remuneración por parte de la Casa de Salud. Nosotros hacíamos guardias en turnos de 24 horas, tres días de 10 horas afuera, ¿no? Y 24 horas de guardia, pues, manteníamos el área de emergencia. En lo que corresponde a mí me deben 5.500 dólares. Como no había personal administrativo en aquel momento, los contratos fueron verbales. Su soporte es un acta de liquidación. Bueno, a mí me deben aproximadamente 2.000 dólares, justamente en los meses trabajados. Con el abogado de la institución, dicho abogado hizo referencia a que no pueden cancelar los haberes porque no hay un contrato alguno. 27 de los perjudicados interpusieron una acción de protección ante un juez. Quisimos hablar con un representante del hospital de la policía, pero nos comentaron que no contaban todavía con autorización para dar declaraciones. También intentamos abordar a la ministra María Paula Romo, pero no podía contestar nuestras preguntas por los apretados tiempos de su agenda. Mare Gabriela Castro, TC Televisión. La cifra de desempleo que en mayo y junio se ubicó en 13.3% bajó 6.6 en septiembre, según datos del INEG. Es decir, el desempleo ha caído a la mitad, dato sin duda positivo en medio de esta pandemia. Juan Pablo Ruiz nos amplía la información. De acuerdo al último informe del INEG, el desempleo para mayo y junio de este año se ubicó en 13.3% y para septiembre la cifra se redujo al 6.6%. No obstante, al comparar septiembre de 2019, el desempleo estaba en 4.9%. Sin embargo, este año se ubicó en 6.6%. Estadísticas que según las autoridades son el reflejo de la reactivación económica potenciadas con créditos internacionales y la ley de apoyo humanitario. Hay 750 mil personas que se han podido movilizar hacia el empleo adecuado. Se ha reducido en 1.3 millones el subempleo. Esa también es una cifra muy importante. La encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo se realizó en las calles preguntando la situación laboral de los ecuatorianos. Los resultados obtenidos a septiembre por el INEG señalan que el empleo adecuado se ubica en 32.1%, el subempleo en 23.4%, otro empleo no pleno en 26.3% y empleo no remunerado en 10.8%. El salario promedio del ecuatoriano ha subido en relación a junio a la fecha de 180 dólares en promedio a 310. Es decir, estamos en camino a situarnos en las cifras prepandemia. Con el 13.3% el sector de la construcción refleja un mayor aporte laboral, seguido de servicios y manufactura. Es un privilegio para nosotros porque ya que hay muchas personas, muchas empresas que están despidiendo personal. Es muy triste y eso yo creo que todos estamos muy contentos, agradecidos. Colombia tiene un desempleo del 17.3%, Argentina 11% y Venezuela sobre el 50%. En cambio, en Ecuador el índice de desempleo bajó del 13.3% a 6.6% según el INEG. Es decir, que en los últimos meses hay el doble de ecuatorianos trabajando en comparación a mayo y junio de este año. Tomando en cuenta la cifra de desempleo. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y más adelante en el noticiero. Atención a las madres embarazadas porque otra mujer alumbró en un vehículo. Le diremos en qué ciudad. Más noticias para ustedes. Por adeudar pensiones alimenticias, el Consejo Nacional Electoral rechazó varias precandidaturas a la Asamblea. Constan en ese grupo, Salvador Quixpe de Pachacútec y Fernando Valda de Libertades Pueblo. No solo es el código de la democracia el que lo prohíbe. Es también el artículo 113 de la Constitución que impide que puedan ser candidatos a cargos de elección popular quienes adeuden pensiones alimenticias. Por ello, el Consejo Electoral, en pleno, negó la postulación de siete precandidatos a la Asamblea Nacional que están inmersos en dicha prohibición. Quienes aspiran a participar en procesos electorales no deben transgredir los principios de supremacía constitucional relacionados con la protección de estos grupos vulnerados. Quien observan en imágenes desde el dirigente indígena Salvador Quixpe y es precisamente él quien está en el listado entre aquellos precandidatos a la Asamblea que el Consejo Electoral negó su candidatura por deber pensiones alimenticias. Como lo revela esta imagen, mantiene una deuda por alimentos desde mayo de 2019 hasta la fecha. Cuando uno ocupa cargos donde se debe tomar decisiones apegados a la Constitución, a la ley, que siempre tienen que estar por encima de los afectos de las amistades. El organismo electoral negó la posibilidad también de que Fernando Valda, de Libertades Pueblo, se postule a una curula en la Asamblea. Mediante un mensaje de texto, Valda se defendió. Demostré con pruebas que en el mes de agosto pagué por adelantado las cuotas hasta diciembre de 2020. Y al hacer la consulta en el sistema SUPA, no registra ninguna deuda. A ellos se suman los precandidatos de Unión Ecuatoriana y Construye. Karen Aro, TS Televisión. 255 carnes de discapacidad han sido eliminados por el Ministerio de Salud al detectar irregularidades en el uso del documento para acceder a jubilaciones anticipadas en el IES. En el Seguro Social está en marcha una auditoría para identificar casos similares de ex trabajadores de esa institución. La investigación por la entrega y acceso a carnes de discapacidad con supuestas irregularidades continúa. En el IES recibieron la notificación de que 255 carnes de discapacidad de afiliados vinculados con jubilaciones anticipadas presentaron irregularidades. Nosotros hemos suspendido la jubilación anticipada, etcétera, a quienes el Ministerio de Salud Pública les eliminó el carnet. Si es declarado el carnet fraudulante por el Ministerio de Salud, nosotros no podemos dar las ventajas, beneficios que te da el carnet. Pero no solo eso. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social investigan también cómo funcionarios de esa institución obtuvieron carnes de discapacidad. Los datos revelan que solo en el Hospital Teodoro Maldonado 146 trabajadores tienen carnes de discapacidad. Mientras en el Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, son 103. Se determine si para el otorgamiento de esos carnes fueron con insumos que el IES entregó al Ministerio de Salud Pública para la calificación de los carnes. Desde abril de 2014 hasta tres meses después de la pandemia, el IES entregó 256 jubilaciones por discapacidad a sus ex trabajadores. 58 se concretaron en 2018 y 81 en 2019. Es decir, hubo un incremento del 40%. ¿A qué personas se les han entregado esos carnes de discapacidad? El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dice que solicitarán información a las autoridades del IES y del Ministerio de Salud. Quieren saber... ...la forma como se generaron esos carnes. Según información que entregaron semanas atrás las autoridades del IES, en el ranking de las empresas con personas con más carnes de discapacidad en el país. Petro Amazonas lidera la lista. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Todavía no se ha ejecutado el traslado de Jacobo Bucaram a la cárcel 4 de Quito, dispuesto por jueces de la Corte Nacional de Justicia. Continúa recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Bucaram enfrenta tres procesos judiciales. Fueron los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho y William Teram, quienes ordenaron el traslado de Jacobo Bucaram desde el Centro de Rehabilitación de la Tacunga hasta la cárcel 4 en Quito. Esto hasta el momento no ha sucedido. Nosotros estamos actuando conforme a la ley. Hemos activado todos los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios. Jacobo, hijo del expresidente Abdala Bucaram Ortiz, está detenido en Cotopaxi desde el pasado 26 de septiembre por el supuesto delito de delincuencia organizada, luego de que fuera expulsado de Colombia. Según la fiscalía, es parte de una estructura que se montó para la compra, venta y distribución irregular de insumos médicos durante la emergencia por el COVID-19, estructura liderada por dos israelíes, uno de ellos asesinado en la cárcel. Esa es la vinculación. Pero este no es el único proceso en el que Jacobo Bucaram es señalado. Hay un expediente abierto por presunta asociación ilícita dentro de una red de corrupción que se habría montado en los hospitales del IES en Guayaquil. Es investigado junto a sus hermanos Michelle y Dalo Bucaram. A más de la esposa de este último, María Gabriela Pazmiño. Mis clientes lo que quieren es comparecer procesalmente, quieren venir a dar la cara. Parte de la red serían también los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. Y está por definirse si se vincula o no a este proceso al expresidente del directorio del IES, Paul Granda. Pero aún hay más. Está abierta una tercera investigación en contra de Jacobo Bucaram y su padre, por supuesto, tráfico de bienes patrimoniales. Karen Aro, TS Televisión. Dictaron prisión preventiva contra dos personas involucradas en la agresión a una mujer con discapacidad en el cantón Durán, provincia del Guayas. Están acusadas de participar y grabar el lecho contra la señora a la que embalaron a un poste, golpearon y hasta echaron agua. Ambas laboraban en el municipio y han sido separadas de sus funciones, mientras que la policía busca a otras personas que también tendrían responsabilidad en este delito. El informante es un programa de investigación que TS Televisión estrena este domingo, 18 de octubre a las 21 horas. Es decir, un mismo tema tratado en profundidad con varias aristas, con voces disímiles que disienten o no. Aquí un extracto de algunas imágenes del primer programa del informante dedicado al primer aniversario de las violentas protestas de octubre del 2019 en Ecuador. Esto mientras los saqueos en sectores de Quito y Guayaquil llenaban de temor a barrios enteros. ¡Dios mío, es tanto! ¡Mira el tipo de gente! ¡Mira el tipo de santo! ¡Aquí va el campo! Nosotros salimos para que el decreto 883 sea anulado, derrogado. Una jugada estratégica trasladó la sede de gobierno a Guayaquil. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil, me he trasladado a la sede de gobierno, a esta querida ciudad. ¡No haga burla con el movimiento indígena! No fue una protesta cualquiera, el Ecuador ha vivido momentos de tensiones sociales. Ahí creemos que hubo grupos violentos, entrenados, organizados y desde lo político, principalmente el corredizo. Por eso estamos diciendo, compañeros, octubre vive, octubre volverá. Bueno, estas son algunas de las imágenes solamente y de los testimonios también de nuestro programa de investigación. El informante ahondará este domingo en cuatro agistas de esa revuelta de octubre rojo. La anarquía, el oportunismo político, una justicia casi ausente un año después. Sin sanciones a los responsables, incluso de la quema del edificio de la Contraloría General del Estado. Y sobre todo, el golpe a la economía. ¿Cuánto fue el costo de 11 días de protestas? Aquí en adelante lo que veremos el domingo a las 21 horas, en El Informante. La primera quincena de octubre fue desastrosa para la economía ecuatoriana. Nos dicen que son más de 1.200 millones de dólares en pérdidas porque tienes que cuantificar que una cosa es el vandalismo, el daño patrimonial, locales comerciales que fueron destruidos, así también como edificios públicos. Pero otra cosa es la pérdida de la venta del día y muchos negocios que se venden, pensemos en restaurantes. Me dejan prácticamente en la calle, me dejan en la ruina porque no tengo, ustedes pueden ver, todo está destruido. El Estado sufre unas protestas de 15 días que terminaron con la quema de la Contraloría, la toma de instituciones públicas. Entonces, claramente eso también afecta a la imagen del Ecuador como un destino importante para las inversiones. En 11 días de protestas se pudo cubrir el presupuesto de todo un año de la Policía Nacional que alcanzaba los 1.100 millones de dólares. O buena parte del monto destinado a la defensa nacional que llega a 1.300 millones de dólares. O el rubro anual para los bonos y programas sociales que benefician a 300.000 personas de escasos recursos y que superan los 1.000 millones de dólares. Un octubre oscuro. Negro dicen muchos, pero sin duda con cifras en un intenso rojo. Los esperamos este domingo a las 21 horas. El informante. Jorge Rendón nos acompaña esta noche y nos presenta una obra impactante. Así es, Jorge, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Rocío, Andrés, Tesevidentes. Es una estructura de gran importancia para la integración de estos cantones del Guayas que se inaugurará el lunes 19. Veamos el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes. El anillo vial, uno de los más importantes de la provincia del Guayas, inició con la construcción del puente que una San Borondón con Guayaquil. Permitió el descongestionamiento del tránsito vehicular que generaba en el puente de la Unidad Nacional, en las vías Pedro Menéndez y Plaza Dañín. Este clamor ciudadano también provenía de residentes de la vía Daule, conformada por 96 ciudadelas y urbanizaciones con 150.000 habitantes. Soportaban horas para poder desplazarse hacia el puerto principal, especialmente en las denominadas horas pico. En el 2018 empezó la segunda parte del tramo Daule-Guayaquil. Los exalcaldes Pedro Salazar y Jaime Nebot impulsaron su construcción de un moderno sistema de movilidad que comprende el sector Guayaquil, de 1.64 kilómetros de extensión, incluidos distribuidores de tránsito desde la avenida Narcisa de Jesús y vías de acceso al puente sobre el río Daule, con dos pasos elevados. Esta es una solución vial integral, en el que indudablemente se beneficia Daule y Guayaquil, este puente de 55 pilotes. Es decir, 11 ejes de 5 pilotes cada eje. La estructura es de estructura metálica. Obviamente va un pavimento rígido y sobre él va el asfalto. El puente sobre el río Daule tiene 540 metros de largo, 26.60 metros de ancho, cuatro carriles de circulación. Ciclovías en ambos lados y bandas de protección. Es decir, que cuando hay algún defecto mecánico, o Dios no quiera, se presente en algún accidente, y no se vea comprometido el flujo de estos dos carriles de línea y de avenida, los vehículos pueden estacionarse en estos costados. Dentro del macroproyecto está el sector de La Joya, con distribuidor que conecta al puente directamente con la urbanización. Además, intersección a desnivel mediante viaducto de 168 metros de extensión. Le vamos a dar una fluidez continua a la León Fébrez Cordero. Le vamos a dar una fluidez continua porque ya no vamos a paralizar el tráfico, ya que las personas que viven en el conjunto residencial Joya, Villa Club, Villa del Rey, y todos estos sistemas de urbanizaciones van a entrar a tener un acceso directo hacia sus viviendas y ya no van a tener que esperar los largos tiempos de consternamiento. La propuesta integral vial se la puede recorrer tranquilamente en unos 4 o 3 minutos, ya, no más de eso. Lo que en otras ocasiones, si tomamos otras vías alternas, es decir, las actuales, previas a la entrega de esta obra, nos está llevando siquiera al mismo destino unos 30 o 35 minutos. Ahora existen cuatro accesos que la gente ya tiene de fácil elección para ir a los diferentes lugares de los tres cantones que nos unen, como Durán, San Borondón, Daule, Guayaquil. La inversión es de 60 millones de dólares dentro de un convenio interinstitucional entre ambos municipios, donde cada uno asumió su rubro económico. Mañana en una segunda entrega les presentaremos los resultados de la construcción y también el enorme beneficio de este puente para el país. Vamos a una pausa. Siga con nosotros en el noticiero. Y a pocos minutos de la capital bandanera del mundo, Machala, encontramos un cantón con mucha riqueza natural. Pasaje de las nieves ofrece a sus visitantes muchas alternativas que nos invita a vivir una nueva aventura a Ecuador. También conocido como Pasaje de las Nieves, este cantón orense es un referente de ese histórico boom gananero. Está lleno de escenarios que destacan el esfuerzo y el trabajo de su gente, que diariamente recorre verdes senderos para impulsar la economía. La riqueza de esta tierra proviene de sus tradiciones agrícolas, las cuales han hecho de pasaje una fuente de vida, trabajo y desarrollo. Desarrollo motivado por la exportación de banano, pero también por la producción cacautera. Su gastronomía tiene su propio espacio. La pureza de su entorno crea un ambiente ideal para la recreación, para admirar la naturaleza. Descubre cada rincón de pasaje, donde su flora y fauna se fusionan con la belleza para brindarnos un paisaje más. Y que conquistan las miradas, los sentidos. El lugar, obviamente, es un lugar muy interesante, ¿no es cierto? Por cuanto guarda cuestiones históricas, básicamente, sumado a eso la parte turística, aprovechando el río, la presencia de estas cristalinas aguas del río Chiyayaco, ¿no? Las rutas turísticas en esta localidad son diversas, para todos los gustos. A pocos minutos de Machala podremos encontrar atractivos naturales, como es esta roca gigante, un mirador natural, con el nombre Huayna Rumi, perteneciente a la parroquia Husku Rumi del Cantón Pasaje. Pasaje, ciudad llena de cultura y tradición, bendecida por ríos y cascadas que debes conocer. Junto a la amabilidad de su gente y gastronomía, hacen que disfrutes de una experiencia de encanto natural. Y recuerda, pasaje te espera. Un pasaje directo al entretenimiento natural, a la aventura Ecuador. Uno, tan solo uno de nuestros maravillosos rincones en Ecuador. Es que nuestro Ecuador es un paraíso que lo tiene absolutamente todo. ¡Qué maravilla! Continuamos. Jorge Rendón nos acompaña esta noche y nos presenta una obra impactante. Así es, Jorge, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata. Rocío, Andrés, Tesevidentes. Es una estructura de gran importancia para la integración de estos cantones del Guayas que se inaugurará el lunes 19. Veamos el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes. El anillo vial, uno de los más importantes de la provincia del Guayas, inició con la construcción del puente que une a San Borondón con Guayaquil. Permitió el descongestionamiento del tránsito vehicular que generaba en el puente de la Unidad Nacional, en las vías Pedro Menéndez y Plaza Dañín. Este clamor ciudadano también provenía de residentes de la vía Daule, conformada por 96 ciudadelas y urbanizaciones, con 150 mil habitantes. Soportaban horas para poder desplazarse hacia el puerto principal, especialmente en las denominadas horas pico. En el 2018 empezó la segunda parte del tramo Daule-Guayaquil. Los exalcaldes Pedro Salazar y Jaime Nebot impulsaron su construcción de un moderno sistema de movilidad que comprende el sector Guayaquil, de 1.64 kilómetros de extensión, incluidos distribuidores de tránsito desde la avenida Narcisa de Jesús y vías de acceso al puente sobre el río Daule, con dos pasos elevados. Esta es una solución vial integral, en el que indudablemente se beneficia Daule y Guayaquil, este puente de 55 pilotes, es decir, 11 ejes de 5 pilotes cada eje. La estructura es de estructura metálica, obviamente va un pavimento rígido y sobre él va el asfalto. El puente sobre el río Daule tiene 540 metros de largo, 26.60 metros de ancho, cuatro carriles de circulación, ciclovías en ambos lados y bandas de protección. Es decir, que cuando hay algún defecto mecánico o Dios no quiera ser presente en algún accidente y no se vea comprometido el flujo de estos dos carriles de línea y de avenida, los vehículos pueden estacionarse en estos costados. Dentro del macro proyecto está el sector de La Joya, con distribuidor que conecta al puente directamente con la urbanización, además intersección a desnivel mediante viaducto de 168 metros de extensión. Le vamos a dar una fluidez continua a la León Febrez Cordero, le vamos a dar una fluidez continua porque ya no vamos a paralizar el tráfico ya que las personas que viven en el conjunto residencial Joya, Villa Club, Villa del Rey y todos estos sistemas de urbanizaciones van a entrar a tener un acceso directo hacia sus viviendas y ya no van a tener que esperar los largos tiempos de continuamiento. La propuesta integral vial se la puede recorrer tranquilamente en unos 4 o 3 minutos, no más de eso. Lo que en otras ocasiones, si tomamos otras vías alternas, es decir, las actuales, previas a la entrega de esta obra, nos está llevando siquiera al mismo destino unos 30 o 35 minutos. Ahora existen cuatro accesos que la gente ya tiene de fácil elección para ir a los diferentes lugares de los tres cantones que nos unen, como Durán, San Borondón, Daulec, Guayaquil. La inversión es de 60 millones de dólares dentro de un convenio interinstitucional entre ambos municipios, donde cada uno asumió su rubro económico. Mañana en una segunda entrega les presentaremos los resultados de la construcción y también el enorme beneficio de este puente para el país. Vamos a una pausa. Siga con nosotros en el noticiero. Más noticias. La niña francesa de tres años fue localizada y devuelta a su madre, quien la buscó por cuatro países durante ocho meses. El padre trajo a la menor a Ecuador tras pasar por Cuba, Panamá y Colombia. La lucha incansable tras recorrer cuatro países durante ocho meses terminó en este momento para la madre de Tessy, la niña francesa que fue raptada por su progenitor, un chef de nombre Jean-Louis Berriere. Fue una sorpresa, se rindió en la embajada con la presión mediática que fue el último golpe. Esta fue la primera fotografía que ambas se tomaron al momento de ser entregada en la embajada de Francia, donde su padre la dejó tras varios días de publicaciones de Valérie y de suplicar por ver a su hija otra vez. En su idioma, la pequeña de tres años nos dijo, estoy aquí. Pero ¿cómo salió Tessy de Francia? Su padre no gozaba de su custodia. Voló desde Toulouse a Cuba, luego a Panamá, después a Colombia y por tierra se movilizó hasta el puente de Rumichaca, hacia Quito. Y fue gracias a la pista de que alquiló una casa en Tumbaco, lo que hizo que Valérie se aferre a nuestro país y la búsqueda se intensifique en la capital. Lo primero que hizo es saltar en el cuello de su mamá y decirle que le había extrañado mucho. Aunque en Francia lo que hizo el padre de la niña está catalogado como un delito, este no fue detenido. La mujer y su hija se quedarán en el país por unas semanas más. Ahora sí, juntas después de tanta lucha. Finalmente juntas, el amor de una madre lo puede todo. Les contamos que agentes de tránsito de Ambato atendieron un parto en una camioneta. El bebé y la madre se encuentran en buen estado. Aquí su historia. Debido al avanzado estado de gestación, los familiares y la embarazada decidieron ir al hospital por sus propios medios. Sin embargo, a mitad de camino comenzaron las labores de parto. Desde el sistema integrado de seguridad EQ911 se coordinó el envío de paramédicos y personal especializado. Los primeros en llegar fueron agentes de tránsito que, siguiendo instrucciones a través del teléfono, atendieron la emergencia. A un costado de la avenida Bolivariana en Ambato, provincia de Tunguragua, un nuevo ser vino al mundo en excelentes condiciones de salud. La madre de 29 años y el neonato de sexo masculino fueron llevados al hospital más cercano, donde fueron estabilizados. No, está saliendo. ¿Qué es así? Este nacimiento se da a pocos días de otro que atendieron policías en el cantón Pedro Vicente Maldonado, en Pichincha. Ahí manténgale, ahí manténgale. Y antes de finalizar, tenemos unas hermosas imágenes desde Cádiz, Andalucía, España. Los dejamos con un video de alto vuelo. Buenas noches a todos, que lo disfruten. ¡Qué hermoso!